Para ser parte del Swap Day, venís con una prenda usada Patagonia. Nosotros te damos un botón. Con este botón podés llevarte cualquier producto usado de nuestra colección OneWare, de nuestros productos usados Patagonia, y formar parte de nuestra comunidad OneWare. La verdad que es una propuesta novedosa el tema de poder comprar sin utilizar dinero y contribuir un poco a reducir el consumo. No hay nada más original que usar cosas usadas que vienen de otras personas que cuidaron las prendas. Dejé una campera que me acompañó en un par de cruces de cabo de hornos y bueno, varias giras por el sur, por la zona de Ushuaia. Charlas con gente que está acá, hablé con una depinista recién recontra copado que me contó un poco de sus experiencias en Patagonia. No sabía si desprenderme de mi prenda, porque no sabía si iba a encontrar algo que me gustara. Entonces me dijo que estaba bueno soltar, porque seguramente algo mejor podía venir. Y de hecho, fue tal cual. Recomiendo, en vez de Navidad, comprar con dinero, venir acá y hacer un intercambio.